Esto es Noticias Generación News, ¿qué tal? Les acompañamos Ray Cruz y Carlos Chardón a esta hora analizando las noticias más importantes desde el momento aquí en vivo a través de Noticias Generación News. Bueno, el presidente Donald Trump ya llegó a un acuerdo con México sobre los aranceles. Dice que este acuerdo es un acuerdo callado, secreto, pero dice el presidente que él va a presentar de qué trata eso. Eso es eso es una de las noticias. Mientras tanto, en México durante este fin de semana, 80 asesinatos. La situación está bastante fuerte en El Salvador. También que es otro problema que hay en Centroamérica. Bukele acusa al FMLN de pagar a pandillas para atacar a policías. Mientras el director de policía se desliga del señalamiento de Bukele que vincula a dirigentes del FMLN con pandillas. Creo que van a despedir a alguien. Carlos Chardón, tocamos México, El Salvador, Estados Unidos. ¿Qué te parece? Bueno, vamos a hablar de lo que ha de suceder en México porque la policía, la Guardia Nacional que había organizado el presidente. Que fue muy criticada. Pero la organizó. Se suponía que fuera para luchar en contra de qué? De los asesinatos. Y del narcotráfico. Pero ahora se van a tomar 14.000 de esos guardias nacionales. O 16, no sé cuántos son. Y se van a enviar a la frontera con Guatemala. Así que se desviste un santo para ir a otro. Esto va a tener definitivamente un efecto sobre la sociedad mexicana. Es un número uno, número dos. Ya México está experimentando una reducción en su crecimiento. Sigue creciendo, pero una reducción en su crecimiento. Si se dirigen a este tipo de actividad los fondos que tiene el gobierno, pues va a continuar esa reducción. Y esto se sucede, y yo espero que no suceda, pero la proyección de muchas personas que he oído sus comentarios, es que de reducirse la actividad económica en México, la presión de los mexicanos para entrar a Estados Unidos va a volver a desarrollarse. Ahora mismo no hay presión de mexicanos para entrar a Estados Unidos. La presión es de guatemaltecos, salvadoreños y hondureños. Así que, de lo que estamos hablando... Oh, sí, definitivamente. Yo te dije que en el grupo que se queda en Panamá también para entrar, ahí hasta... Hay hasta cubanos ahí. Yo vi un reportaje que publicó en Univisión, y aparecen cubanos en México buscando detrás. Claro, porque acuérdate, en México es muy fácil viajar de Cuba a México, no hay ningún impedimento. Así que, este es uno de los problemas. Vamos a ver cuánto tiempo dura esta paz. Así es. Bueno, es que yo no sé si se le puede llamar paz, porque hasta ahora ha habido una tiraera entre... O sea, Estados Unidos está amenazando que pueden levantar el embargo cuando ellos quieran. O sea, que pueden levantar los aranceles o hacerlo de nuevo cuando ellos quieran. O sea, yo no sé. Eso es porque no está muy seguro. Acuérdate que paz viene de palo. Paz viene de palo. Y de hecho... Y de hecho, parece que la moda en este momento son los aranceles, porque ya el presidente Trump dijo que le iba a imponer más, que le iban a aumentar más aranceles a China si no llegaban a un acuerdo en la cumbre del G-20. Bueno, ¿qué fue lo que pasó entonces? O sea, en México él logró un triunfo. Conte que las personas del Departamento de Estado y del Grupo Negociador dicen que estos son acuerdos los cuales ya estaban prácticamente escritos. Ok. Y que simplemente Trump los recogió todos juntos y los convirtió en este acuerdo. Bueno, a mí no me importa cuándo es porque surgieron nuestros escritos ni estos acuerdos. Lo importante es que los hay. Pero lo que Trump entonces ha señalado, o por lo menos lo que aparentemente cree, es que con los aranceles él puede ir dominando al resto del mundo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es el consumidor principal de todo lo que se produce en el mundo. Sí, el número uno. Claro, pero ¿qué pasa si el mundo entero deja de venderle a Estados Unidos? Estados Unidos desarrollará porque tiene la capacidad de tardar un tiempo. desarrollará entonces otra vez las industrias esas para hacer eso. Por supuesto, les pagarán las cosas más caras, pero los otros países se los llevan para Teco, ¿eh? Sí. ¿Por qué? Porque ¿a quién se lo van a vender? ¿A quién se lo van a vender? Y el mercado, ellos para todos los efectos, oye, el mercado de la China está diseñado por los chinos para Estados Unidos. Sí. Así es. Bueno. El mercado, ¿cuánto exporta México a Estados Unidos en términos del porciento de sus exportaciones? ¿Tú sabes cuánto es, Raíl? ¿Cuánto es, Carlos? 75% de sus exportaciones van a Estados Unidos. ¡Wow! ¿Es lo que estamos hablando, por lo consiguiente? Pues sí. Se ha tenido que redirigir para servir este acuerdo, porque este acuerdo no es solamente enviar a esas personas allá a la frontera, ¿eh? Es darle comida y casa a estas personas. Bueno. Y la gente que deja atrás, las mujeres y los hijos que dejan atrás, ¿se van a mudar también hacia allá? Oye, de lo que estamos hablando es de posiblemente un movimiento de personas inmenso en México. Pero sobre todo, mi preocupación principal es como tú empezaste la noticia, 80 asesinatos en un fin de semana. 80 asesinatos, pero era una cosa, de hecho, llegaban los hombres vestidos de soldados, le llaman a ese grupo los tecatos, que son un... los tecatos, esos grupos llegaban y mataban así y dentro de los visuales había hasta un niño, una familia completa con un niño que mataron. Está la... De hecho, López Obrador dijo, usted no... Yo sé que no creen en lo que yo digo, pero México va a ser una de las potencias del mundo. ¿Eso dice? De eso no hay ninguna... De eso no hay... Igual que Brasil, ¿eh? Sí, pero... Pero... Carlos, ¿con ese revolú que hay? ¿A qué costo? ¿A qué costo? ¿Quién va... ¿Quién va a gobernar a México? Hasta ahora... Hasta ahora los carteles tienen control. No, pero, López Obrador, a mí se me ha convertido en una figura que, como se dice en buen puertorriqueño, lo tengo pegado del alma, aunque es un socialista, ¿eh? Pero tengo pegado del alma porque, oye, la situación que hay en México, por un lado la presión de Estados Unidos, por otro lado la presión de los carteles. Y por otro lado la frontera sur. La frontera sur. Oye, el hombre estaba con una presión inmencia. Hay que decir que le ha tocado un mal, un mal momento y, pues, esperamos que él pueda, al final, que pueda solucionar todo lo que está pasando en México porque no está pasando por nada bueno. Bueno, vamos a decir que podrá proponer algunas cosas, otras podrá darle soluciones temporeras, pero en cinco años no se logra organizar el todo. Así es. Así es. Bueno, y Nayib Bukele que dice que el FMLN le pagaba por matar policía. Exactamente, espérate, vamos a buscar el titular. Dice Nayib Bukele que acusa al FML de pagar a pandillas para atacar a policías. Claro, el director de la policía se salió de esos señalamientos, pero Nayib Bukele estuvo ahí dentro del FMLN. Él sabe de lo que está hablando. Él sabe. Él sabe de lo que está hablando. O sea, él no dice así, él no dice eso así porque sí. Yo estoy completamente de acuerdo. Él estuvo allí. Él sabe y él sabe las estrategias que usa el Frente. Así que estas son las cosas y esta es la degeneración que hay. Porque acuérdate que la función de los partidos políticos y del poder en estos países no es muy diferente a la de esto, a la de los políticos y los partidos en Puerto Rico que es hacerse en allá es esencialmente fabulosamente rico. Así es. Bueno, vamos, vamos a ver. M. M.